Mi Felipe, ¿cómo estás? ¡Breaking news! Pues sí, ¡Breaking news! Y agárrense porque, bueno, esta es una edición especial hablando de premios Latin Billboards y es que merecía la pena, merecía la pena porque, a ver, yo creo que hay que partir de qué es el premio Billboard. Yo ya, cuando se dieron las categorías, para empezar son finalistas, no son nominados. ¿Por qué no son nominados? Son finalistas porque, durante un periodo de un año, se estuvieron checando sus números, ¡ojo! Números, obviamente, en las listas de Billboard. ¿Cómo se obtienen estos números en las listas de Billboard? Bueno, con la radio, esto es en Estados Unidos, primero que nada. Con la radio, como se tocó en la radio, las descargas, o sea, los streamings, o sea, todo cuenta, todo. Hay un sistema en el que se registra todo. Entonces, tú puedes vender 50 conciertos en el Staples Center, pero si no sonaste en radio, entonces no te sirven de nada los tickets que hayas vendido. Yo entiendo. Ahora, hay que pensar que la plataforma de Billboard es una de las más confiables, que no nada más monitorea la música latina, sino que es una plataforma a nivel mundial que revisa todo lo que tiene que ver con música. ¿Estoy bien? Totalmente de acuerdo, y es precisamente por eso, obviamente, son las listas más fidedignas. Ahora, que son solo de Estados Unidos, sí. Ya ahora se ponen las listas de otros países. Siempre se habían puesto de Inglaterra, de Japón. A partir de este año ya también se ponen las listas de otros países, pero no son listas de billboardesas. ¡Ojo! Son listas, por decirte, son listas de las descargas que hay en Spotify o en este Amazon, y las checan cómo están en México y se hace la lista, ¿no? No es una lista de billboardesas, pero ya se sabe un poquito qué está pasando en todo el mundo. Nada más. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, si tú no estuviste en radio, si tú no estuviste, si no tuviste descargas, etc., entonces no puedes aspirar a tener un premio billboard. Esto es de una cosa de industria, pues, ¿no? No es el Grammy que vota la gente. Que hay una academia. En el Grammy es una academia que vota y que mata. Sus votos y es gente, gente que, cantantes, músicos, arreglistas, publicistas, gente de marketing. En el caso particular del Grammy, es una academia. Así es. En el caso de, por ejemplo, de premios Juventud, bueno, en esos premios ahí sí la gente vota, ¿ok? Según. Las votaciones abiertas. No, fíjate que sí, porque ahí sí tiene mucho que ver los fans, los clubes de fans. Ok. A nivel mundial, porque ahí sí puedes votar. Bueno, en Estados Unidos, perdón. Pero ahí vota la gente, ¿no? Ok. Bueno, a ver, te pregunto, te pregunto para entrar de lleno al tema. ¿Crees que haya sido una buena noche de Latin Billboard para el regional mexicano? Absolutamente. Y te voy a decir por qué. Primero, en el caso del performance de Banda MS con Nodal, es maravilloso, ¿no? Porque estás ahí teniendo a las dos estrellas más importantes de la música. Y esto hablo de la industria, ¿ok? Paréntesis. Ahí quiero hacer yo un paréntesis. Fue el dueto de Nodal con los vocalistas de la MS porque no estaba la banda. No, nada más con ellos. ¿O estaba la banda? No, no, nada más con ellos porque esto es parte del nuevo álbum de Nodal, ¿ok? Ok. Esto es una participación con, obviamente, pues no toda la banda porque además es con mariachi. Sí, entonces... Pero a ver, yo, por ejemplo, ahí no es jiribilla, es inquietud nada más. Sí. No hubiera sido padre escuchar también, no sé, 30 segundos o 40 segundos de la banda sinaloense. No, porque el disco de este niño es mariacheño y acuérdate, ellos... Pues sí, pero si comparamos un género y el otro, es más importante el género de banda que el recién creado mariacheño. Por eso, pero estaban... Mira, es que eso es otra cosa bien importante. Para que alguien tenga un performance, la disquera tiene que pedirlo y decir, oye, es que yo tengo esto, te propongo esto, ta, ta, ta. O sea, entonces... Sí, sí, yo eso lo entiendo. Sí. Yo eso lo entiendo, pero a mí me hubiera gustado que si hubieran fajado los pantalones, los del MSI hubieran dicho, a ver, somos una banda. Traigan a la banda completa. No te voy a decir por qué. Y él soy yo. Sí. Sí. Es un del pie. Pero, ¿cómo vas a desvirtuar el concepto del disco de Nodal? Ellos están participando en el disco de Nodal. Y así es la canción de Nodal, así la hizo, así es, con ese concepto. Ellos son los invitados a la canción. O sea, no es una... Como... Sí, como band de meses. Eso me queda perfecto, me queda clarísimo. Pero me hubiera encantado ver en acción a toda la banda, a lo mejor, sí, en el disco de Nodal. Pero, pues, por eso existen las fusiones. Ahora, no siento yo, por mucho que Nodal ahorita sea una figura destacadísima, no siento que Nodal esté por encima del género de banda en general. Pero es que él era... Esto es bien importante. Esta canción era el estreno de la canción. Ok. Es que su canción tenía que ir como es. O sea, no era una fusión y era una colaboración del momento o para el show. Es una canción que ya está y es el sencillo, el primer sencillo que está sacando él de su disco. Que, bueno, ya luego chismaremos en el otro Sin Raspar Muebles porque... Y si ya lo de mi lugar. Sí. Vámonos... Una falta de tacto total para empezar. Pon los antecedentes y ahorita voy a explicar por qué está mal, está mal lo que hizo. Y si... Sí. Hace un video diciendo que por eso no van los premios, que porque no pasaron el premio, que porque no sé qué. Y había hecho ante unas declaraciones también en redes sociales en donde decía que no los estaban tratando bien y muchas cosas. Y a ver, ¿qué es lo que pasa realmente? A ver, todos los finalistas, todos los finalistas son invitados a ir, a ir, ojo, a ir. Pero, si tú quieres cantar, debes de... Lo que yo decía hace rato, tu compañía disquera, tu PR, ese es un trabajo de PR. Tiene que buscar la manera de meterte al show y decir, oiga, pues es que yo creo que podemos hacer esto, lo otro. En el caso de Nodal, dijo, bueno, voy a tener un este... Bueno, ahí fue Van de Messi y Nodal. Tenemos el estreno, lo hacemos ahí, fenomenal. Pero si tú piensas que te van a ir a buscar, ahí está el problema. Ah, bueno, pues nadie te va a ir a buscar. Tienes que salonearle. Lo que hemos platicado aquí, que ese es trabajo de estar picando piedra, de estar... Oye, ¿sabes qué? Tómenme en cuenta, pero también es un asunto de tener un poquito... Yo no digo que no sean humildes, pero hay que tener más humildad y tacto para este tipo de cosas tan importantes, ¿cierto? Así es, además es un premio... A ver, todos dicen, ay, no nos importan los premios, pero quisieran tenerlos... Y te voy a decir aquí cuál fue la regada de Edwin Cañón. Cuando fueron a premios lo nuestro, que se ganaron cinco premios, ¡guau! Ahí sí, cargando los premios y tal, fotos y todo, todo, todo. O sea, ¿les gustan o no les gustan los premios? Claro que a todos les gusta estar en una entrega de premios y que se les entreviste y pasar por la alfombra roja. Ellos mismos lo hicieron hace unos meses. Y hoy, ¿por qué no van a cantar? ¿Por qué no se van a subir al escenario? Se enojan y, bueno, se ganó el premio. Que alguien le avise a Edwin que en las premiaciones hay muchos premios que no se pasan. Además, además, si el artista, si el artista no fue, porque en este caso fue la canción del año, fíjate, la canción regional mexicana del año, que fue, obviamente, yo ya no vuelvo contigo. La de Lenin Ramírez, ¿no? Es de Lenin Ramírez, Futuring, Grupo Firme, ¿ok? La canción no es de Grupo Firme, y yo ya lo había dicho alguna vez. Esta canción es de Lenin, esta canción es de Dell Records, esta canción la trabajó en Radio Dell Records, ¿ok? Entonces, el trabajo lo hicieron los otros, pero de todos modos está nominada porque es una súper canción, por las listas, por las semanas, por los streamings, por bla, bla, bla. Y entonces, bueno, pero no se les invitó a cantar porque, pues, no iban a aportar algo nuevo y porque de ellos, de su parte, del Grupo Firme, no hay alguien que diga, oigan, aquí estamos. Pues, no. No, a lo mejor para premios los nuestros se les buscó, sí, pero volvemos a lo mismo, son otro tipo de premios. Sí, otro tipo de producciones y no hay otro tipo de intereses. Entonces dice, no, no, no quiero ir y no nos tomaron en cuenta. No, a todos los finalistas se les toma en cuenta. Es como los dos carnales, sí, vayan, vayan, háganlo de sombra. Oye, se tomó en cuenta que creo que el hermano sí estaba. Ah, es que no, espérate, ahí te va. Ah, es que Johnny, Johnny fue invitado, fíjate, Johnny fue invitado a un panel, porque, ah, porque se hacen paneles días antes de los premios, ¿no? Entonces, Johnny fue invitado a un panel. Sí, sí, nosotros hemos ido. En otra cosa, porque se habló con Erika Vidrio, con Raymix, o Raymix, no, Raymix, bueno. Algo de la comunidad, ¿no? Exactamente, de los artistas que habían salido este año del Clóset, va. Tú, 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 y quedan muy exitosos. Por eso se invitó a Johnny, por eso, pero esa fue otra cosa, no tenía nada que ver con los premios. Entonces, bueno, esa es la única diferencia entre los premios y no te van a ir a buscar para los premios Billboard. Es lo que hayas conseguido en listas, lo que hayas conseguido en streamings, y no importa que hayas llenado el Estadio Azteca 10 veces, ¿ok? Ok, aclarado el punto. Pero ahí te va, como comentario al calce, la fama dura muy poco. Agua. Hemos visto subir infinidad de grupos y de artistas que hace 10 años estaban en los cuernos de la luna, como ahora están ellos, y que ahorita tuvieron su momento, pasó su momento, y ya no pasa nada con ellos. Yo creo que hay que tener un poquito de autocrítica y hay que tener un poquito de humildad para decir, bueno, no fuimos en esta, pero a lo mejor el año que entra podemos ir, porque involuntariamente ahí se están cerrando puertas. Claro, imagínate que te pongas a tirarle a Billboard. Además te voy a decir una cosa y lo voy a decir aquí. Yo hice, yo hice en marzo, y pueden ir a buscar, yo hice un artículo padrísimo de Grupo Firme en Billboard, porque yo le expliqué a Leila Cobo, que es mi jefa y que ella es la que organiza todo el rollo. Yo le expliqué que estaba Grupo Firme, que estaban subiendo muchísimo, y me dijo, a ver, ¿quién? Bueno, total que hicimos un artículo padrísimo, yo lo escribí, yo lo hice, se publicó, y pregúntame, Felipe, si ellos lo repostearon, lo retuitearon, o les dio la importancia que tenía, ¿no? Y entonces, bueno, si a ti no te interesa, ¿por qué? ¿Sabes por qué no les interesa? Porque desconocen todo eso que está pasando, y lo hablábamos la otra vez en Sirraspar Muebles, decíamos, híjole, es que cuando está creciendo tanto, tanto, tanto el grupo, y tú no estás preparado, y no tienes esa oficina, que haya gente a niveles de lo que estamos hablando, ahí están las consecuencias. O sea, he ido imposteando, yo soy más feliz ahorita, durante la ceremonia. Estoy en el lugar donde sí soy feliz, y como verán, no es Miami. No, 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 o sea, ¿tú crees que la gente de Billboard le interesa dónde está? Pues no, porque aparte Billboard es una compañía a nivel mundial. Oye, está más preocupada porque Bad Bunny arrasó con los premios, pero bueno, hablando de Bad Bunny. ¿Qué pasó con Bad Bunny? Qué cosa tan maravillosa, tan tierna, que todo el tiempo se dedicó a cuidar a Paquita, la del barrio. Ay, es un caballero mi conejo malo, ¿te queda claro? De verdad, desde la alfombra roja estuvo con ella, luego cuando se le dio el premio a la trayectoria a Paquita, él acomodó el micrófono, la papachó, no, bueno, se deshizo en la Papachos Bad Bunny para Paquita, la del barrio. Ay, qué lindo, me gustó, me gustó. ¿Verdad? Súper, ¿verdad? Súper, 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 me encantó. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, pues ya para terminar, porque esto era así como de una cosa muy especial, pues también, también le fue muy bien a Eslabón Armado y dirán, bueno, ¿qué onda con Eslabón Armado? Pero, volvemos a lo mismo, a mí el show me parece nefasto, de verdad, yo lo vi y dije, no puede ser que el papá se sienta la estrella y los hijos son las estrellas, el papá se mete en medio y canta y se herramienta, bueno, es una cosa que no te imaginas, pero bueno. ¿Qué pasa? Eslabón Armado, en este último año, ha tenido cuatro, no uno, ni dos, ni tres, cuatro álbumes en el top ten de Billboard. Entonces, dime tú, dime tú si no iban a llegar a ganar alguno o que si no eran de los finalistas más fuertes del regional mexicano, ¿no? Claro que sí. Ahí está la muestra de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así es, está bien, está padrísimo, qué bueno que ganes muchísimo dinero y que la gente te responda, sí, eso es finalmente lo que quiere un artista, sí. Y también, esto te habla de que la industria musical, por mucho que parezca todo lo mismo, se mueve muy diferente en un grupo, en otra agrupación, en una banda, y al final, pues, hay ganadores de los dos lados, ¿no? Así es, así es. Mira, los dos carnales se presentaron, estuvieron ahí súper, además, me encantó cómo se vistieron sin quitar su esencia, estuvieron presentes, ok, no pasó nada, pero estás ahí. No tienes que ganar un premio para ser importante, ahí sí estoy de acuerdo. Pero si tú no te haces presente, si tú no participas en un evento, el más importante de la música a nivel mundial. Y si de no estás, aparte... O sea, y cuando eres finalista, porque si nada más te quisiste ir a poner ahí, nada más para salir en la foto, bueno. Pero si eres finalista, si eres importante, si el ojo crítico está sobre ti, pues no falles, todo es... Mira, tanto que no es visto, no es adorado. Así es, así es. Y es mejor que te vean, definitivamente. Y qué bueno que la gira vaya súper bien y esperamos que en México ya vengan, porque la gente va a enloquecer, que se haga ese estadio en Guadalajara. O sea, todo, todo eso está padrísimo. Pero en esta industria, una carrera requiere de todas las cosas, de todas estas cosas. Y de humildad, mucha humildad. Sobre todo, porque si no el madrazo, el madrazo es más caro. Te duele el doble o el triple, ¿no? Así es. Muy bien. Besito, besito mi Felipe. Te mando un beso. Esta fue una edición especial de Sin Raspar Muebles. Sale hoy viernes. La estamos haciendo a la medianoche, ¿eh? Sí, es. Ya es viernes. Nos vemos pronto.